Cuenta la leyenda que en ese lugar se reunieron los chichimecas, los chalcas y los nahuatlacas, tratando de ponerse de acuerdo para establecerse en ese sitio y de allí salir a diferentes lugares, siendo ese punto el sitio de operaciones. Entre ellos había tres sacerdotes, uno por cada tribu, los que eran extremadamente altos, fornidos, de aspecto majestuoso e imponente. Después que deliberaron sobre lo que se tenía que hacer y cuando ya estaba por ocultarse el sol, a uno de los sacerdotes, el de la tribu chichimeca, se le ocurrió bañarse en el charco de agua caliente de la cantera y después de que se tiró al agua, desapareció. La cantera se le llama un manantial de aguas termales en el estado y según cuenta la leyenda, existen muchos otros de estos charcos, los que fueron sembrados por otras tribus anteriores, quienes querían sembrar agua, haciendo un hoyo le ponían agua de subaje y medio almud de sal, lo tapan y al transcurso de tres o cuatro años había un inmenso manantial de aguas sulfurosas. Así hicieron varios en la región y de ahí el nombre de Aguascalientes. Al aventarse al agua el sacerdote y desaparecer, los chichimecas esperaron pacientemente que su señora apareciera en otro de los muchos charcos que había, pero fue inútil. Pasaron varios días y el sacerdote no regresaba. Se reunió la tribu y deliberaron. ¿Acaso los traicionarían los chalcas? No era posible. Habían hecho un pacto y su honor estaba en juego. Al no regresar el sacerdote en meses, no les quedó duda a los chichimecas que los chalcas lo habían matado y corrieron a dar aviso a sus compañeros para enfrentarse con sus enemigos. Y así principió una guerra contra los chalcas, los que no supieron de qué se trataba, pues sin dar alguna explicación llovieron flechas por todos lados. Los chalcas pidieron ayuda a los nahuatlacas, los que estaban de espectadores con su sacerdote al frente, y no solo no se unieron a ellos, sino que dieron la vuelta diciendo que el pleito no era con ellos. Después de ponerse de acuerdo e indignados por la afrenta, los chalcas se dispusieron a repeler el ataque, y en los fulgores de la batalla y en lo cruento de la lucha, vieron con sorpresa que venía el sacerdote perdido. Ya no era posible retroceder y sin quererlo, una flecha atravesó el corazón del sacerdote de los chichimecas. El sacerdote, tratando de huir, con su sangre fue regando el camino, y la huella de líquido todavía se puede ver en la tierra roja del Montecillo. Quiso hablar con su gente, pero no pudo. Sin decir palabra alguna cayó muerto y con su cuerpo sepultó a todo el pueblo chichimeca que lo seguía. Con sus cadáveres se formó el famoso Cerro del Muerto, que se encuentra al poniente de la ciudad de Aguascalientes. Cuenta la tradición que el pueblo sepultado con el cuerpo del gigante está allí, en esa loma y que por un túnel misterioso se puede llegar a socavones ramificados por toda la población. Se cuenta que algunos arqueólogos han tratado de explorar esa región, pero al hacerlo escuchan voces, llantos y lamentos que los han llenado de estupor y han impedido que continúen las excavaciones. Algunos valientes que han querido descifrar el enigma del Cerro del Muerto, no pudieron contar lo que vieron, porque quedaron mudos, otros perdieron la razón y los más la vida. El Montecillo no está muerto, tiene vida por dentro por estar el alma de los chichimecas en ese lugar, cubierta por el sacerdote gigante y vigilando la ciudad de Aguascalientes. Y para que no se olvide, que los primeros pobladores de Aguascalientes fueron los chichimecas, los chalcas y los nahuatlacas. San Pacquí, Timocán, Yaya.